Familia, bendiciones, arrancó este tu espacio, el giroscopio, pero hoy, 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 antes de iniciar yo voy a decir, el Señor está grande con nosotros, estamos alegres. Familia, hoy yo quiero invitarte a que allá en tu casa vayas y busques a alguien, porque el banquete que tenemos para ti hoy en el giroscopio no es para comer solo, esto hay que compartirlo. Así que ya tú sabes, prepara tu corazón que lo que Dios tiene para ti hoy es grande, hey, arrancó este tu espacio, el giroscopio. Giroscopio, 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 giroscopio. Familia, familia, qué bueno que se quedaron ahí, qué bueno, miren aquí están dos mentes brillantes utilizadas por nuestro Señor Jesucristo, aquí estamos. Mi hermano Linder Paulino, muchas bendiciones y bienvenido a esta, a tu casa, está de más decirlo, sí, está de más, no voy a decir nada de eso. Linder, miren hoy, Jesus Rock, uno de los, no podría decir eventos, uno de los proyectos de evangelización que Dios utiliza para ayudar y para reencontrarnos con Él. ¿Qué nos trae Jesus Rock en este año? Bueno, muy felices Cándido porque el Festival Jesus Rock ya es una tradición, esta es la edición número 12 del Festival Jesus Rock y a la verdad que es una excusa para hacer lío en nombre de Dios. Bendito sea Dios. Para alabar a Dios, para reunir a toda la comunidad cristiana que cree en Dios y a la verdad que maravilloso. Jesus Rock 2021, familia. Siga, siga, linda. Yo es para que la gente... No, no, felices, felices porque fíjate que este año pues llevamos un color diferente y a la verdad que hemos querido innovar para justamente unirnos a la causa que nos unifica como cristianos, que es la vida. Ese regalo tan maravilloso que el Señor nos ha dado, pues tenemos que defenderlo y como jóvenes, pues estamos todos a una en luchar por la vida. Así que a eso va dedicado el Jesus Rock este año. Hoy, perdón, este Jesus Rock, como siempre, recaudamos fondos y lo donamos a instituciones que necesitan. Entonces, este año, ¿cómo será? Este año, qué bueno que tú lo señalas, porque producto de la pandemia y demás, este año va a ser virtual. A diferencia de años anteriores que ha sido presencial, en esta ocasión venimos con la edición virtual que nos permite llegar a todos los hogares del mundo. O sea, esto es una bendición. Esto es una bendición de bendiciones. En un momento tener la oportunidad de recibir 400, 500 personas de manera física, pero ahora tener la oportunidad de que esto pueda llegar a miles, miles de corazones. Pero espérate, eso también tiene que asumirlo, tú que estás mirando esto. Que eso llegue a otro. Por eso te dije al inicio, va a buscar a alguien. Esto debe de llegar a más corazones. Entonces, Linder, ¿cómo va a ser esto? Así es. Va a ser virtual, y esto es una bendición, porque siempre decimos, si San Pablo hubiera tenido los recursos que hoy tenemos digitales para evangelizar, entonces nosotros estamos haciendo uso de esos recursos. Va a ser a través del canal de YouTube del Festival Jesus Rocks, que es Jesus Rocks RD. Jesús Rocks RD. Tienen que suscribirse a ese canal, y este sábado, a las 8 de la noche, pues vamos a transmitir ese concierto, pues mediante ese canal de YouTube. Gratis, totalmente gratis. O sea, que no tenemos excusa para gozarnos ese maravilloso concierto. Familia, gente, próximo sábado, 8 de la noche. 8 de la noche. Prepara el corazón, que lo que Dios tiene para ti es bien grande. Una cosita, esto sale de mí ahora mismo. Familia, este proyecto de evangelización, este grupo de hermanos, aunque vean a Linder, aunque me vean a mí, esto es una familia bien grande. Que siempre está trabajando para que el mensaje llegue a más corazones, y de esta manera ayudar a los más necesitados. Familia, estamos vendiendo polocher. Estamos vendiéndolo polocher. Pero esto, vuelvo y repito, esto es para ayudar, esto es para ayudar, no es para lucrarnos. Fíjense que nosotros ni cabellos tenemos. Esto no es ni para peinarnos, ni nada de eso. Familia, yo quisiera, Linder, que tú dijeras cómo obtener los productos del evento, cómo podemos apoyar, aportar, para que esto se dé. Bueno, pues solamente tienen que acceder a nuestro Instagram, que es jesusrocksrd, y a través de esa cuenta, pues se ponen en contacto directamente con nosotros, y pueden solicitar los productos del Festival Jesús Rocks. Puntualmente, el producto por excelencia, pues son los t-shirts, pero podemos tener tazas y todo lo que usted necesite justamente del Festival Jesús Rocks. El Festival es gratuito, y los fondos que se recauden para esta causa, pues... Muy importante. Pues son para nosotros, para la iglesia, ¿ok? Es decir, son para la causa de la vida. Son para promover la causa de la vida por todos los medios que disponga la iglesia. ¿Ok? El Festival Jesús Rocks no es un evento que... Para lucrarnos, para beneficiarnos nosotros. Y sobre todo, ¿en qué consiste el Festival Jesús Rocks? Es un concierto, es un festival de música religiosa, que nos permitirá, pues, adentrarnos en la espiritualidad de una manera dinámica y juvenil. Amén, amén. Familia, y desde el inicio hasta el final, hoy, Dios tiene algo para ti. Así que no te muevas más. Mira dónde estamos dando la pausa. Es para que el bizcocho que tenemos hoy para ti puedas disfrutarlo completito. Vamos a una pequeñita pausa y prepara tu corazón. Busca a alguien en tu casita que este bizcocho no te lo puedes comer solo. Vamos a una pausa y seguimos aquí en este espacio, El Giroscopio. Positivo. Eso. 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 Eso.